Música Sé que de nuevo estás aquí que me has buscado Yo encadenado a tus recuerdos de esperado Ya se acabaron tantas noches de amargura Porque tú curas las heridas del pasado Ya se acabaron tantas noches de amargura Porque ante todo nuestro amor ha perdurado Sé que vas a preguntar por todo lugar Si en algo te he fallado Pero no te darán razón porque mi corazón Patita por ti nada más Porque amo tus besos Porque así estés lejos Vivo enamorado De ti nada más Porque eres la dueña De un hombre que sueña Vivir a tu lado Por ti nada más Porque eres la reina De este hombre que sueña Vivir a tu lado Enamorado Música Canta y no llores Julián del Castillo Música Música Mis ilusiones Mis ilusiones Has llenado Porque así estés lejos Porque así estés lejos Vivo enamorado De ti nada más Porque eres la dueña De un hombre que sueña Vivir a tu lado Por ti nada más Porque eres la reina De este hombre que sueña Vivir a tu lado Enamorado Mi amor Ni el tiempo Ni la distancia Podrán separarnos Y de ti nada más Viviré Enamorado Música